En la Catedral de San Juan, sí. Bueno, comentennos, ¿qué es esto del diaconado permanente? Para que la gente tenga conocimiento y más o menos sepa de qué se trata. Bueno, el diaconado permanente está dentro del sacramento del orden sagrado. Tenemos como tres grados dentro del orden sagrado, que es el diaconado, el sacerdocio y el espicopado, que es el obispo. Entonces es el mismo sacramento del orden, pero podríamos decir como tres niveles que tiene esto. Está bien. Voy a la historia personal de cada uno. ¿Qué nos llevó a ustedes a estar en esto y consagrarse el próximo viernes como diaconados permanentes? Bueno, yo creo que nuestro caso sería especial. Su caso en particular. Bueno, diría especial porque somos hombres casados. Sí. Partamos de ahí, ¿no? Ya tenemos un sacramento previo que es el matrimonio. Bien. Entonces por eso nos llamamos diáconos permanentes. Bien. Y bueno, sentir el llamado de Dios desde la familia, desde el matrimonio, para ser consagrados también y tener un servicio más próximo, más ligado también a la ayuda del sacerdote, del obispo. Bien, bien. A ver, uno dice que tiene la posibilidad de estar más cerca por haber tenido la experiencia de ser, por ejemplo, de tener esposa, de tener hijos. O sea, se sienten como más cerca de la familia, ¿no? Exacto. Como para dar un consejo, por ejemplo. ¿Y en su caso, Oscar? Ah, mi caso es rarísimo porque hace muchos años, cerca de 40 años, fui convocado por el obispo de Viedma, Mons. Sainez, a este servicio, porque es un servicio ya instituido en la época de los apóstoles y en las primeras comunidades, hechos capítulo 6, por ahí, cuando los apóstoles no daban abasto con el servicio de la predica y demás. Y se quedaban sin atención las viudas, los pobres, la atención a las mesas. Ahí instituyen este servicio del diaconado. El primer mártir y el primer diácono fue Esteban, que lo mataron a pedradas, justamente llevando la eucaristía y para conservar eso. A partir de ahí, el diácono es servidor del apóstol, en aquel entonces el obispo. Bien. Por lo tanto, son los más cercanos, diríamos así, al servicio del obispo, pero especialmente y específicamente en el servicio a los pobres, a las mesas, a las necesidades de aquellos que más necesitan del auxilio de la comunidad cristiana, respectiva de la iglesia. Seguro. Lo convocó, me dice Monseñor, en aquellos años, hace 40 años, me dice. 40 años. Ajá. Y no acepté. No aceptó. No acepté. ¿Por qué no aceptó? Qué sé yo, en ese entonces eran años difíciles, año 80, 82, y mi compromiso, soy gendarme retirado, en aquel entonces era, creo que segundo comandante, implicaba una pertenencia mucho más próxima a la iglesia. Y a una iglesia que en aquel entonces era crítica, muy crítica, de la situación política del entonces, con ese gobierno militar que había en aquel entonces. Y mi director espiritual, que era mi capellán, me dijo, mirá, no aceptes. ¿Para qué? Me pegó un reto, lo vi hasta el día de hoy, me acuerdo. Claro. No acepté. Y quedó como que ya no podía servir más. Y bueno, vengo acá a San Juan y después de muchos años, más de 40. Usted ya es militar retirado, digo. Gendarme, sí, soy comandante retirado. Sí. Y me convoca a este servicio cuando se hace una apertura acá en la iglesia de San Juan, con Monseñor Delgado, él el obispo, y me convocan. De esto hace ya ocho años. Y bueno, en el interin, mi esposa me dio permiso, ahora me dio más permiso porque me dejó solo hace cuatro años que soy viudo. Papá de catorce hijos. De catorce hijos. Catorce, sí, gracias. Bueno, la bendición de tener muchos hijos. Esos son los que me cuidan. Bueno, ¿cómo se lleva con sus hijos? Ah, muy bien. Con sus hijos y me imagino que tiene muchos nietos. Trece. Trece nietos. Trece nietos, sí, sí, sí. Papá de jugadores muy importantes del deporte sanjuanino, de Lucas Ceballos, de Santiago Ceballos, que se desempeñan, se han desempeñado en clubes nacionales, del fútbol nacional, y ahora están unos desamparados y otros en Peñarol. ¿Qué le dice su familia? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo lo han tomado esto? Bueno, la principal hacedora de mi inicio en la conversión fue mi esposa. La madre de todos nuestros hijos, entre los dos fuimos los hacedores, y ella fue la que me fue guiando en mi camino de conversión, que no lo termino todavía, ya sabe cuándo. Y los hijos piensan lo que papá y mamá les fueron enseñando, no de palabras, quizás con la vida. Y algunos también, en sus decisiones, han tomado por ahí otro camino, pero bueno, están en la total libertad de tomar otro camino. Bueno, en el caso de usted particularmente, puede llegar a ser sacerdote, ¿no? Digo, en su situación de viudo. No lo sé todavía, tendría que hablarlo, no lo sé. Bien. No lo sé. No lo ha pensado. Sé de viudos que han sido sacerdotes, sé de viudos que han sido sacerdotes. Pero digo, usted particularmente, para referirme a su historia de vida, no lo ha pensado todavía. Si Dios me pide, qué sé yo lo que le diré cuando me lo pida. Dios habla todos los días y a cada instante. Así que no sé todavía. Bien, bien. Son cosas. Y una vez que se ordenen como diáconos permanentes, ¿tienen que ser destinados a parroquias? Sí, 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 sí. ¿Y dónde ya conocen el destino de cada uno? Ah, yo le pedí a Jesús que me dejara en San Francisco. En San Francisco. Ah, la parroquia de San Francisco, el colegio. Ajá. Y me han dejado ahí. Bien. En la parroquia. Porque ahí hago mi trabajo desde el año 85, que vine por primera vez aquí a San Juan, con mi esposa. Y siempre me acompañaron varios de los hijos. Y ahora, el que más me acompaña en todo es Santiago. Santiago. Bueno. Y en su caso, Daniel. Bueno, en el caso mío, soy de la parroquia de Santa Bárbara, de Posito. De Posito. De Santa Bárbara. Sí. ¿Usted es positano, es de allá? O... De origen de Rivadavia. Bien. Después me casé y, bueno, me fui a vivir a Posito. Bien. Y también voy a quedar ahí por ahora... En Santa Bárbara. En Santa Bárbara. Bien. ¿Y cómo es su historia de vida? Usted es casado, me dice. Sí. Bueno, este año vamos a cumplir 15 años de casado. De casado. Tengo una hija de 12 años. Y, bueno, y tengo una historia particular también porque yo he sido seminarista. Ha sido seminarista. Ajá. Estuve en la formación para también discerniendo para ser sacerdote. Después cambié ese camino. Bien. Comencé el noviazgo, el matrimonio y después sentí nuevamente una llamada muy especial. O sea, dejó el seminario en su momento, se casó y ahora ¿en qué se desempeña? ¿Qué profesión tiene? Y ahora soy docente. Es docente. Bien. Y, bueno, y me dice que en este camino de la vida sintió nuevamente el llamado de Dios. Sentí el llamado de Dios de un modo diferente, pero dentro de este servicio de consagración, ¿no es cierto? Bien. Como decía al principio, más cercano, más comprometido también. Ajá. Un servicio más directo a la iglesia. Bien. ¿Y qué dice su señora? ¿Qué dice su hija? ¿Sus familiares más cercanos? Bueno, hoy día muy contentos, todos muy felices por este paso, por este momento que vamos a vivir. Y ha sido un proceso, un proceso de discernir, de pensar, ver, dialogar mucho, rezarlo mucho, para ver si realmente es lo que Dios quería, ¿no? Yo creo que he tenido dos cosas muy claras. Primero, que amo totalmente, profundamente a mi esposa. Bien. Y segundo, que no quiero ser sacerdote, sino diácono. No quiere ser sacerdote. Sino diácono. Bien, bien. Claro. Y cómo es la relación con la comunidad de Santa Bárbara. O sea, ¿cuál es la función particularmente? Ustedes son auxiliares, vienen a ser auxiliarios de los párrocos. Más o menos así. Exacto. Los pasos previos al diaconado, hay dos ministerios que la iglesia brinda, ¿no? Que nos nombran lectores, luego un tiempo acólitos y viene el diaconado. Lo del lector o lectores quiere decir la predica de la palabra, el catequista, el que enseña la palabra. Es catequista usted también. Y acólito es el servidor del altar. Bien. O sea, lo que se conoce tradicionalmente como ministro de la Eucaristía. Sí. Más o menos eso. La distinción es que, bueno, somos nombrados por un nombramiento que dura un tiempo largo. Bien. Y el tercer paso nos decía el diaconado. El diaconado permanente. Dentro de la parroquia, digamos, ¿cuál es la función dentro de la parroquia? ¿Asistir permanentemente al párroco, ayudarlos en las misas? ¿Cuál es la función particular? Bueno, en el caso mío, ayudar en el altar, ¿no? También preparar y acompañar a los ministros extraordinarios de la comunión. En el caso mío, tengo un grupo de lectores, o sea, personas laicos que leen en las misas. Yo los preparo para que esa lectura de la palabra de Dios sea digna, ¿no? Sea bien plena, consciente. Y, bueno, en la catequesis también acompañando a la comunidad, a los jóvenes. En el caso mío, por la docencia, en el colegio. Acompañando a los jóvenes de ahí. Bien, bien. Oscar, sí. Sí, yo lo que decía, que mi tarea es distinta en cuanto a mi trabajo pastoral, diríamos así. Mi opción son los pobres allá en mi barrio de La Capilla, entre la Circunvalación y la Benavides, y entre la Mendoza y la Salta. Esa es donde está el Echeverría, donde está el Costa Canal 1, Costa Canal 2, 3, el barrio Uruguay, todas las familias que viven por la Corrientes, todas las familias que viven por la calle Alem. Bueno, ahí tengo el trabajo de acompañar a los enfermos con la Eucaristía, una vez a la semana, y también acompañar a los jóvenes en la casita que tenemos allá en el barrio, que es un regalo de Dios. ¿En qué barrio? En el barrio Echeverría, en el centro, en la calle Catamarca, no sé si son 800, 400, antes de llegar a Benavides, unos 300 metros antes de llegar a Benavides. Está bien. Ahí hemos conseguido una casita, y ahí se da apoyo escolar, se da catequesis, pero fundamentalmente eso, el apoyo escolar a los chicos para poder ayudarles, porque nos ayudan a veces muchas veces en las casas. Bien. Y entonces van ahí, y hay un montón de chicos universitarios, bueno, acompañar todo eso es lo que más me gusta. Está bien. Y la catequesis. Está bien. La catequesis conocida. Lo que se dice tradicionalmente como un trabajo en terreno. ¿Eh? Un trabajo en terreno. Ah, claro. Sí, en el barrio. Estar al lado de la gente que realmente necesita. Exactamente. Qué bueno eso, qué bueno. Y mucha droga, y muchas cosas que no están buenas. Y acompañar, acompañar, no denunciar ni delatar a nadie, sino acompañar para salir a veces de esa situación difícil. ¿Cuántos diáconos permanentes tenemos en San Juan? Creo que con ustedes ya son tres. ¿O hay más? No, hay más. ¿Hay más? Ajá. Sí, no sé exactamente, pero ayer seremos unos diez más o menos. Ah. Fácil. Fácil. Diez o doce debe haber. Bien. Sí, sí, creo. Bien, 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 bien. Que ya han sido instituidos años anteriores, ¿no? Sí. ¿Y qué consejos les darían ustedes, a los que nos están escuchando, a los amigos televidentes, a aquellas personas que a lo mejor tienen ganas de servir a la iglesia y no saben que existe esta posibilidad del diaconado permanente? Que hay gente que durante toda la vida está ligada a la iglesia católica y no sabe de qué manera ayudar. ¿Qué consejos les dirían? Que se acerquen, ¿qué consejos les dirían? Sí, es una opción. Es una opción de vida, un compromiso y que uno puede servir mucho más desde la situación del diácono. Bien. Tiene muchas más posibilidades de servir más, de ser más útil a la comunidad, más útil a los hermanos. Y también al párroco con todas las necesidades que a veces tiene, desbordado por bautismos o por casamientos. Pero lo más importante es el servicio a los hermanos, ¿no? Ustedes pueden dar dos sacramentos. Dos sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo y matrimonio. Y matrimonio. Bien, bien. Daniel, bueno, invitar entonces para todos los sanjuaninos que quieran participar de esta ceremonia el próximo viernes. Viernes 5 de mayo a las 20 horas en la Catedral. Bien. Para todos los sanjuaninos, para todos los familiares, amigos de Daniel y Oscar, ya saben ustedes que el próximo domingo... No, viernes. Perdón, el próximo viernes es un momento muy especial en su vida, ¿no? Y por tal motivo invitamos a todos los familiares, a todos los allegados y a todos los amigos cercanos a ellos a que los acompañen. Oscar, Daniel, ha sido un gusto recibirlos, ¿eh? No, gracias a ustedes por recibirnos en su casa. Bueno, y le deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. En lo que viene su trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias y recen por nosotros, a ver si nos convertimos en algún día. Claro, sí, el Papa tiene razón. Como dice el Papa, recen por mí. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Bueno, muy bien. Oscar, José María Ceballos, Daniel Tantén, son dos personas que el próximo viernes a la hora 20 van a recibir el diaconado permanente por parte de las autoridades del Arquidiócesis y de San Juan de Cuyo. Y por eso invitamos a todos aquellos que quieren vivir esta ceremonia realmente y que se sienten allegados a ellos. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos. El día que quieras. Usemos el agua potable con responsabilidad. En promedio, los sanjuaninos usamos casi 850 litros de agua por persona por día. Seguí estos consejos para evitar el derroche. Bañate en cinco minutos. Lava tu auto con balde. Regá en forma de lluvia sin inundar y en el horario permitido. El circuito de salud mujeres más sanas es una realidad en toda la provincia. La iniciativa que convierte a San Juan en pionera brinda tecnología de última generación en los centros de salud de la provincia, de forma gratuita, masiva y federal. Busca tu centro de salud más cercano en sisanjuan.gov.ar barra mujeres más sanas. El cuidado de tu salud es nuestra prioridad. Ministerio de salud pública. Gobierno de San Juan. Ay, qué belleza, por favor. Pero arranco con vos, te amo.